Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a seguir hablando de la construcción del personaje, siguiendo en la línea como a mí me gusta, de basarnos en la ciencia para construir personajes creíbles. En este caso hablaré de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es seguramente el legado más conocido que dejó Abraham Maslow, que fue un psicólogo estadounidense fundador de la psicología humanista. Es autor de varios libros como El hombre autorrealizado, Visiones del futuro, La personalidad creadora o Motivación y personalidad. Es un autor que peca de ser excesivamente redundante, sin embargo es de muy fácil lectura, es muy ameno y no cuesta mucho seguirle. Son textos bastante sencillos de entender y nos aportan muchas ideas para hacer nuestros personajes. Además, toda la psicología humanista se basa en los deseos de las personas y el objetivo principal de cada individuo que es su autorrealización. Entonces nos da muchas pistas para poder hacer, como digo, personajes creíbles. La pirámide de Maslow define cinco necesidades de los humanos, que son las necesidades fisiológicas o de supervivencia, las necesidades de seguridad y de protección, las necesidades sociales y de aceptación, las necesidades de estima y de reconocimiento y por último la autorrealización. Las necesidades de supervivencia son las más básicas que tiene que cubrir cualquier persona, como son, por ejemplo, la alimentación, el dormir, el tener un sitio donde resguardarse del frío, mantener su temperatura corporal, por lo tanto busca vestimenta, el tener sexo para... Hasta ahora habíamos hablado de la supervivencia del individuo. Claro, el sexo es necesario para la supervivencia de los genes. Esto lo vemos en muchas películas, sobre todo de carácter bélico o en las que hay situaciones complicadas, en las que aparte de buscar la propia supervivencia de cada uno, pues es fundamental que no te maten, tienen que buscar esos bienes que protejan, ya sea del frío, que protejan de los enemigos, que eviten nuestra muerte y sobre todo también la búsqueda de comida. Por ejemplo, en las películas de zombies es muy habitual eso, que el conflicto y la principal obsesión de los personajes sea sobrevivir, por un lado defendiéndose de los depredadores, en este caso de los zombies, y por otro lado buscar alimento y sitios donde resguardarse. Incluso, si vamos un poco más allá, también que sean sitios un poquito cómodos, por ejemplo, diferenciar los espacios en los que se hacen las necesidades con el sitio donde se duerme. Un ejemplo muy sencillo de entender. En los años 8, cuando está la ventisca afuera, hace un frío infernal, está nevando y están metidos en la mercería de Minnie, de repente se dan cuenta que antes o después tendrán que ir al baño y está en las afueras. Entonces, tienen que sufrir Chris Mannix y Ove esas inclemencias del tiempo para poder poner unas piquetas y una cuerda que guíe desde la puerta de la mercería hasta la letrina. Pues esto sería una de esas necesidades básicas de supervivencia. No saben cuánto tiempo van a estar ahí encerrados y, aunque tengan alimentos, aunque tengan fuego ahí, aunque tengan café, que es uno de los elementos clave de la mercería, aunque tengan unas ciertas comodidades, intentan que esas comodidades sean lo más humanas posible. Las necesidades de seguridad y protección son aquellas que se buscan una vez que se han cubierto esas necesidades básicas de supervivencia. Es también un motivo recurrente en el cine la búsqueda de un empleo. Ahora mismo, difícilmente nadie se muere de hambre, por lo menos en los países capitalistas. En España, en Estados Unidos, en Alemania, siempre hay una forma u otra de alimentarte. Y si no tienes trabajo, siempre alguien te va a dar de comer. Altruismo es un hecho consustancial al capitalismo, más que nada porque solamente puede dar aquel que tiene. Aquel que ahorra, y cuando ahorra, pues puede entregar parte de su ahorro a otras personas. Pero la seguridad y la protección, sobre todo la seguridad que da un flujo continuado de dinero, que es lo que da un empleo, es una de las motivaciones, ya digo, de muchas historias de ficción, e incluso de la mejora en el empleo y de la mejora, por lo tanto, del salario. Una vez que tenemos un trabajo, que conseguimos el dinero necesario para alimentarnos, para cubrir todas las necesidades básicas, para pagar el alquiler, para pagar la luz, para pagar la ropa, aquellas cosas que nos garantizan la supervivencia, el siguiente paso es mejorar. Poder pagarnos un seguro médico, poder tener una casa en un barrio seguro, en el que no haya conflictos, no haya violencia, no haya robos. Y esto daría paso a la siguiente necesidad, que serían las necesidades sociales. Necesidades sociales y de afiliación. Una vez que hayamos cubierto esas necesidades, lo digo, tanto de comer todos los días, como a poder ser, comer bien, poder vivir en un buen barrio, poder pagarle una buena escuela a los hijos, poder tener un buen seguro médico, el siguiente paso es tener una aceptación social, una aceptación por parte del entorno, pues que nuestra pareja nos quiera, que la familia esté orgullosa de nosotros, que los amigos nos aprecien. Todas estas cosas que parecen bastante obvias, si tenemos hambre, las dejamos de lado. Primero lleno la tripa, y una vez que lleno la tripa, ya pensaré en que la familia me quiera o se siente orgullosa de mí. Como digo, por ejemplo, en las situaciones extremas, como podría ser en un apocalipsis zombie, los sentimientos son mucho más primarios y es mucho más importante buscar algo que comer que buscar que la gente nos admire. O incluso ya no que nos admire, sino que nos aprecie. Porque la admiración estaría ya en el cuarto punto, que sería la necesidad de reconocimiento, sentirse valioso para la sociedad, básicamente. Maslow define dos tipos de necesidades de estima, que sería la estima alta, sería la propia del individuo, por ejemplo, tener confianza en uno mismo, alcanzar metas, ser independiente, tener cierta libertad. Y la estima baja, que sería el respeto respecto al entorno, que la gente nos aprecie, que reconozca nuestro trabajo, o que un artista, una vez que ya ha cubierto unas necesidades básicas de comer todos los días, siempre busca mejorar. Y busca mejorar, entre otras cosas, porque lo que más le gusta es que le digan qué bueno eres. Vamos a ver, los grandes músicos, o los músicos que son multimillonarios, no sé, ¿creéis que Mick Jagger necesita subir a un escenario para vivir? Pues no, ya tiene pasta suficiente como para retirarse él y tres generaciones por detrás. Sin embargo, el subidón que tiene que darle cada vez que sube a un escenario y de repente se vuelve loca miles de personas, o ese millón y medio de personas que congregó en Copacabana, ¿qué más da el dinero en ese momento? Claro, ¿qué más da? Como digo, si ya tienes cubiertas las necesidades. Vamos, el ganar más o menos dinero no es comparable con el hecho de que un montón de gente reconozca tu trabajo o pasará la eternidad. Una mente maravillosa. Esa película en la que habla de la vida de John Nash, John Nash tenía más o menos la vida resuelta, pero quería hacer algo realmente innovador, aportar algo realmente valioso a la sociedad y es su principal motivación durante toda la película. Gracias a eso, tenemos todos los avances técnicos y matemáticos que nos aportó él. Rocky, que lo he nombrado muchas veces en el podcast porque es uno de los personajes que más me gusta. Podría estar cobrando deudas de la mafia, pero el hecho de subirse al escenario, en este caso no es el escenario, como hablaba de Mick Jagger, sino en el ring, y que la gente coree tu nombre Rocky, Rocky, Rocky. Es increíble eso. Pese a que su trabajo es muy complicado, es ponerse delante de un tío que pega unos puñetazos que duelen de verdad. O por ejemplo, en el momento álgido de la saga de Rocky, que es cuando se enfrenta a Iván Drago, saber que estás representando a todo el mundo libre y que todo el mundo libre se ve representado en ti encima de ese ring, ese es un reconocimiento, esa era una de sus motivaciones. Aparte de vengar la muerte de Apolo, el hecho de que el mundo entero, por lo menos medio mundo, el mundo civilizado, se vea reflejado en tu figura, se alegre con cada uno de tus golpes y sufra, al igual que estás sufriendo tú, con cada uno de los golpes que estás recibiendo, es una forma de cubrir esa necesidad de reconocimiento que plantea Maslow. Y ya por último, la última necesidad que plantea Abraham Maslow es la autorrealización. Sería algo así como encontrar el sentido de la vida, el haber, la sensación de haber llegado al éxito personal, el trascender. Gran Torino. No quiero hacer spoiler, por si alguien no lo ha visto, aunque a estas alturas creo que todos lo habremos visto, todos los que nos gusta el cine pues habremos visto esa película, pero los que lo hemos visto nos imaginaremos a qué me estoy refiriendo con el hecho que ocurre al final de la película y bueno, si alguien no lo ha visto le recomiendo que la vea y que entenderá una forma de autorrealización y de realmente haber encontrado un sentido para la vida. Además, uno de los problemas que tenía el protagonista de Gran Torino es que realmente su vida pues no la valoraba mucho y cuando encuentra a Tao es cuando encuentra la motivación y luego ya al final pues encuentra la verdadera autorrealización. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Gracias!